Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos una calcomanía de agua. Necesitamos un espejo, plumones para pizarrón blanco y un recipiente con agua. En el espejo vamos a realizar un dibujo y vamos metiendo lentamente el espejo en el recipiente con agua. ¡Nuestra calcomanía está lista! ¡Hasta la próxima!